Aquí ya terminamos ya el año nuevo de los chinitos, ahora acá va a la juzgada, ahora voy hacia el barrio chino 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 Para agarrar una ubicación aquí es súper difícil, se llena. Por allá para dar la hinchada tira un poco a arte final. La Hinchada Tira La Hinchada Tira La Hinchada Tira Este es un edificio, no sé qué le ponen. Iluminación y está bien bonito. ¿Quién yo? No lo veo. Parece que no. Una chiquilla española parece que es bonito para el edificio. ¿Quién yo le dije? Ok, bye bye. Desde el barrio chino. Happy New Year No lo veo. No lo veo. Bye bye. Bye bye. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Lo veo. No lo veo. Gracias.